Antes de empezar quiero aclarar que no me considero un fotógrafo o editor profesional de alto nivel Solo soy una persona que se instruye viendo videos, leyendo y practicando mucho Porque ya saben No necesitas ser un experto para ser un gran artista Dicho esto, empezamos ¡Sí! Hola mis amigos, y a los que no son mis amigos, también hola El día de hoy vamos a aprender a cómo editar tus fotos desde tu teléfono Para hacerlo solo necesitan ir a su Play Store y descargar Adobe Lightroom Esta aplicación está disponible para PC, donde principalmente yo edito mis fotos Tengo que agradecerles a todos porque me llegaron muchas fotos, muchas fotos Pero no pude editarlas todas en este video Si no, si van a ser demasiado largas y ni YouTube ni Facebook me pagan por tiempo de visualización Vamos a entrar en nuestra aplicación Y yo aquí ya tengo algunas de las fotos que creo yo que puedo editar Porque como dije, no todas las voy a alcanzar Y para empezar tenemos un dato de vital importancia Tengo aquí las fotos, por ejemplo, algunas que ya he editado Como por ejemplo esta La abro aquí Y algo que debemos recordar Es que al momento de presionar sobre la foto Podremos ver el antes y el después En este caso tenemos que esté la foto que inicialmente la tomé desde mi teléfono Y así quedó con el tratamiento de color Ahora, esta foto la tomé desde mi teléfono Y dirán, wow, qué hermosa foto No necesito una cámara increíble Un teléfono toma las fotos normalmente en formato JPG Que es un formato de compresión Y al momento de tener la foto y hacerle zoom, por ejemplo Algunos detalles se van a perder Mientras tanto que una cámara va a conservar los detalles en su formato RAW Entonces si tú no quieres perder color No quieres perder detalles Obviamente te recomiendo una cámara Pero si eres más del tipo de fotos casuales Un teléfono es suficiente Esta foto fue tomada con mi teléfono Y es un teléfono, debo decir De una gama media de hace dos años Ni siquiera es un teléfono actual Así que no puedes decir No, es que si no tengo un iPhone no tomo una buena foto No Te pongo otro ejemplo Tengo otra foto editada en el teléfono mismo Pulsamos para ver el antes y tenemos el después De igual manera otra tenemos el antes Después Tenemos otra, pulsamos el antes Donde vemos que la persona aquí ni siquiera se nota Podría ser un buen contraluz Pero pudimos ganar un poco de detalles de su rostro Lo mismo en esta otra fotografía Antes, después Tenemos igual acá, de la misma manera Miren otro, antes Y después Antes Después Y ok, vamos a empezar por esta foto Si no me equivoco, espero no Creo que es de Jennifer Muñoz Quiero acotar que el proceso que voy a llevar a cabo con cada foto va a ser A veces similar A veces distinto Y no va a querer decir que Exactamente los valores que yo haga Tienen que ustedes hacerlo Porque cada foto obviamente tiene un color distinto Entonces se entiende, ¿no? De la manera en que yo lo hago Mi primer paso viene a esta sección de aquí Donde tengo Posición, contraste, altas luces, sombras, blancos y negros Yo lo que haría es bajarle a las altas luces Y bueno Hasta ahí Aparentemente no hay ningún cambio De hecho si yo toco el antes Después solo notarán es un poquito más de contraste Así que bueno Esto verá un poquito Porque al parecer su rostro Se va a ver un poco más oscuro Entonces con el contraste Digamos que gana un poquito de calidad A criterio propio No mucho Por ahí Insisto No se graben los valores que estoy poniendo Los valores van a variar Dependiendo de la foto que ustedes tengan La exposición es cuando por ejemplo La foto está demasiado oscura Con esta yo puedo Yo puedo aclararlo O oscurecerlo Si la foto más bien está demasiado Que más Yo la exposición la voy a dejar Digamos casi como estaba Pienso yo que en el apartado De lo que es luces Para mí Está bien No hicimos gran cambio ¿Verdad? Algunos de aquí lo que harían Es irse aquí Donde dice curva Y moverían estos de aquí Junto con los colores RGB Pero en lo personal no lo hago No porque no tenga importancia De hecho muchos Es el primer paso que utilizan O el segundo paso que utilizan Lo que es el tema De colorización Va a depender cada quien Del gusto propio Yo me voy directo Acá No tenemos Ese iconito Y sí que podría ir directamente A lo que es temperatura Matiz Intensidad Saturación Pero tampoco le hago mucho caso Aunque va a depender de la foto En este caso yo no quiero Tomarle muy en cuenta En que podría En temperatura Tirarlo hacia acá Donde están los colores verdes Que en realidad Significan colores más cálidos Pero no quiero hacerle Tanto cambio ahí Sino que me voy directamente Aquí donde dice mezcla Y aquí es donde sucede La magia Aquí es donde yo ya Me doy el gusto De colorearla A mi manera Nosotros vemos Todos estos colores Que están aquí ¿Verdad? Lo que vamos a hacer Simplemente es ubicarnos Sobre cada color En el orden Que ustedes quieran Yo en lo personal Me gustaría ir en orden Así que voy de aquí Hacia allá El rojo Y en el rojo Voy a mover lo que es Tono Saturación Y luminancia Este tratamiento Va a funcionar Si la foto tiene Esos colores Por ejemplo Rojos Puedes decir No veo mucho rojo ahí Pero sí lo habrá Si yo empiezo a mover aquí El tono Lo que es hacia un lado Démonos cuenta En el rostro De nuestra modelo En este caso Si lo bajo todo Está como un poco Más rosado Si lo tiro para arriba Está como un poco Entre amarillo Y verdoso Así que tenemos que buscar Un color que sea agradable O al menos Un color de piel natural Saturación Lo que hacemos Es darle más Valga la redundancia Saturación Puedo dejarla ahí Y en luminancia Puedo dejarla ahí Recuerden Podemos pulsar El antes Y el después Y ustedes dirán Bueno Pero es que no hay Gran cambio tampoco Tranquilos Aún no terminamos Así que para eso Nos vamos Al siguiente color Que es el naranja Y aquí También podemos Ver un gran cambio Cuando movemos el tono Lo mismo que el anterior Ustedes pueden ir jugando Con los colores Dependiendo Que es lo que quieran lograr En este caso Yo en el rostro No quiero un gran cambio Tampoco hicimos gran cambio En este color No pasamos al siguiente Que es como un amarillo Y aquí Va a suceder Algo muy importante Que si lo utilizo bastante Fíjense Cuando primero empiezo Exagerando los valores Para que se den cuenta Que es lo que cambia Eso es lo primero Que tienen que hacer Exagerar los valores Para ver Que zona de la foto Es la que está cambiando Y con base en eso Ustedes decidir Que es lo que quieren Entonces Yo hago esto Dese en cuenta Que el color verde Que está alrededor Del césped Césped Fíjense Entonces Por ejemplo Aquí Si yo tiro Lo que es saturación Todas estas zonas De aquí De 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 las hojitas secas Están con colores Más vivos Y se las tiro Para acá Como que se hace Casi blanco y negro Yo quiero dejarlo Por ahí Y en luminancia Le bajo un poco Para que Esas hojitas Cobren todavía Un poquito más De color Veamos el antes Veamos el después La verdad Que ahora si está cogiendo Un poquito más de color Eso no es todo Pasémonos al verde En tono Vamos así mismo A exagerar los valores Para ver Que zona de la imagen Es la que está cambiando La llevamos al extremo Y ya vimos Que el césped Quedó Bastante guapo Ustedes De hecho Vamos a ver El antes Después Y la verdad Que ya tuvo un cambio Verdad Verdad La verdad Que sí Pero 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 En lo personal Me gusta tirarlo Hacia acá Saturación Que pasa Si lo llevo Al extremo negativo Fíjense Acaso no está bonito Antes Después Y si yo quisiera Podría dejarle ahí Porque de hecho Me gusta Me gusta Como está quedando Pero hagamos la prueba Y tenemosla Al otro lado Y en luminancia También vamos a Poder con estos valores Antes Después Pues Aunque Verdad Saturación Podría quedar bien Guapo ¿Qué dice? Lo dejamos ahí No lo dejamos ahí Ok Me convencieron Ya lo dejo ahí Seguimos al color De acá Bueno Parece que no hay zonas Con esos colores Pero creo yo Que el abrigo Puede que sí Vamos a ver No se nota Tantran cambio Recuerden siempre Exagerar En los valores Para poder Chequear Que es lo que está cambiando En este caso Parece que no Saturación Lo mismo Parece que no Luminancia Lo mismo Parece que no Vamos al siguiente color Que es un azul Aquí el abrigo De eso en cuenta El abrigo Entonces bueno Ahí no lo veo tan bien ¿Qué tal si lo dejo ahí? Ahí Y recordemos Siempre estar viendo El antes Y el después Y listo Parece que está quedando guapa Pero Ahora que ya lo puedo revisar Me di cuenta Pienso yo Que el rostro Como que No sé Entonces Está como muy exagerado Así que Regresemos A los tonos naranjas Y quizás le damos Un poquito más De luminancia O le quitamos Un poquito más De saturación Y tenemos el antes Tenemos el después La verdad me gusta Pero cada quien Tiene su propio estilo Así que si no les gusta Intentan Contar una foto Si tu gusto Ya está aceptable Entonces dale a Hecho Una vez que estás ahí Vamos a la siguiente Parte Que es aquí El viñeteo Esto es muy cómodo En Instagram Y en la personal Me encanta mucho Ponerlo a videos Ponerlo a fotos Lo que hay que hacer Simplemente es aquí Donde dice viñeta Tirarnos un poco Hacia la parte negativa Si lo exageramos Ya ven que pasa eso Entonces Recuerden No hacerlo tanto Yo pienso que Ahí está Bastante Bastante Sutil Si yo le doy Antes Tenemos Después Créganme que Me gusta Yo podría ya Dejarla ahí Y si ustedes dirán Pero acá hay Muchas Muchas más opciones Si Las hay Las enseñaré Más adelante Pero recuerden Que este es un curso Básico Para que puedas editar Tus propias fotos De manera Casi profesional Y una vez Para guardarla En mi caso Le doy hasta Tres puntitos Y aquí me sale Guardar en dispositivo Mayor calidad Disponible Claro que sí Ok Una foto Se ha exportado Correctamente Ok Hemos editado La primera foto Acá acaba de cambiarse ¿Cuál editaremos luego? Vamos Con la que sigue aquí Realmente yo les sugerí Que me enviaran fotos Que tengan fondos Paisaje Naturaleza Tal como la foto Que acabamos de editar Anteriormente Donde había césped Podríamos editar El color de las hojitas Cosas así Aquí no tenemos Un fondo estético Por decirlo así Pero quiero enseñarles Algo muy importante Si Con la hago zoom Podemos ver Nuestra querida Nati Tómala Ahí No estoy diciendo Que se ve mal Vamos a suponer Que esto que vemos aquí Es una imperfección Un barro Vamos a suponer Y no lo queremos Supongamos Que en el día De la sesión de fotos Me salió un barro O yo me tomé una foto Pero no me gusta Porque me salió un barro Si yo me voy aquí A la zona Donde está Este curita Y simplemente Doy un leve toque Pueden ver La magia No existe el barro Antes Después Antes Después Algo que contar Esta acción Está solamente En la versión premium De paga Hagamos algo similar Con esto Que vemos aquí Que se ve Con un ligero huequito No estoy seguro Que es Vamos aquí A la curita Le damos El ligero toque Y Ok Entonces Pulsamos Para el antes Vemos arriba Y abajo Y el después Antes Después Así que Si logran Conseguir La versión premium Sabrán Que pueden ocultar Cualquier barro Granito Espinilla Pasemos a la siguiente foto Porque ya Tenemos mucho tiempo Y aquí recordemos El primer paso Que era Irnos aquí A la sección De luces Mi consejo Era Bancar Las altas luces Al momento De hacerlo Dese en cuenta Que ya He recuperado Un poco De cielo Si pulsamos El antes Está como Un poco Más Encendido Y si pulsamos Si dejamos De pulsar Tenemos ahí Un poco De cielo Recuperado Hacemos lo mismo Con los blancos Y Recupera Aún más Detalles Ahora Si notamos Que el rostro De él También se oscureció Un poquito Eso podemos Solucionarlo Con sombras Subimos Las sombras Y todas Las zonas Oscuras Deberían aclarar Lo vemos Pero no queremos Exagerar ¿Verdad? Así que Basta con que hagamos Ahí Tenemos un antes Y un después Subimos un poquito De contraste Un poquito De Menos Negro Y nos vamos A la sesión De colores Si ustedes quieren Pueden hacer Esta foto Un poco más azul Tirando hacia Este lado De temperatura O si quieren Hacerlo un poco Más cálida Tirándolo Hacia este lado En esta ocasión Yo prefiero Dejarlo neutral E irme directamente A mezcla Y sucede La magia aquí Recordemos Los tonos rojos Empezamos Yo pienso Que esta área De aquí Esta zona Puede haberse Afectado Por el rojo Veamos Entonces Tratemos De que siempre La piel Humana Trate de Que el humano Tratemos siempre Que la piel Trate de verse Lo más natural Posible En este caso No quiero verla Muy rojo Ni tampoco Muy amarillo Como si tuviera Hepatitis La saturación También Vamos un poco Luminancia O lo oscurecemos O lo aclaramos Un poco Cada uno De estos apartados De color Lo que hace Es precisamente Tratar solamente Las zonas Con ese color Si se da en cuenta El resto De mi zona No se ha visto Afectada Pasemos al siguiente Que es el naranja Que también trata A veces Lo que es pieles Ven Ahora tenemos A Josué Con hepatitis Y ahora lo tenemos Totalmente quemado Y aquí podemos Hacer el meme El típico meme De No se murió Ni nada Pero Fueron toques leves Pasemos al siguiente En este caso No tenemos Árboles de fondo O plantas Así que Creo que Este apartado También puede Quedar Nomás Ahí suave Aunque si Notamos El fondo Lo que es Esta área De las Rocas Montañas Si se ve Un poco Afectado Dejémoslo Así Simulando Que es Por la calidez Del sol En saturación Vamos a Moldear Esas zonas Recuerden Que estamos Trabajando Con lo que Está acá Al fondo Entonces Se encuentran Allí atrás Pero no queremos Dar tanto Protagonismo El protagonista Es nuestro modelo Osue González Así que Ahí Natural En el verde Pienso que tampoco Habrá tanto cambio No hay naturaleza En cuanto a árboles Vegetación Pasemos Acá Donde si Nos va a interesar El cielo Y vemos Al final Se ha puesto Con un poco Celeste Pero lo prefiero Un poco más Natural Recuerden Ir probando De extremo A extremo Para saber Que zona De la imagen Se está Viendo afectada Puedo dejarlo Ahí Yo pienso Que así Ahí Pasemos Al azul Y aquí Ya Manejamos Un tono Púrpura Un tono Medio Violeta Entonces Bueno Podría verse bien Aunque no No me estaba Agradando Por lo que No es tan natural De hecho Hasta el mar También se hizo Como así De ese color Así que Ahí Está un poco Como que Demasiado Exagerado Eso sí Parece un filtro De Instagram Pero si La saturación Le movemos Un poco Acá Está ganando Un poco Más Estrano Aunque También se ve Un poco Exagerado No Exageremos Tanto Los colores No es aceptable Por ahí Está bien La luminancia Podemos Tampoco Podemos Exagerar Si De hecho Exageramos Ya se nota Que está Tomada Con un teléfono Y ven Que está Ya así Pixelada Entonces Por ahí Podría estar Bien Y hecho Pienso Que podría Estar bien Me voy El viñeteo Lo bajo Un poco Y tengo Ahí Puedo ver Un antes Puedo ver Un después Antes Después Para ti Querido amigo Josué González Todavía faltan Muchas fotos Y el tiempo Se acorta Elijamos Por ejemplo Esta Entonces Ya sabemos Para recuperar Lo que son cielos Fondos Tenemos aquí Bajamos Esas las luces Y ya podemos ver De que Por si Ya Esto que estaba Así un poco Blanco Antes Tenemos Que ya cubra Un poquito De color Amarillo Pero lo podemos Tirar A naranjas Bajamos También un poquito Los blancos Y recuperamos Todavía un poco De nubes Vemos Para que no quede Demasiado oscuro El rostro De la modelo Por cierto Saludos Giovanna Las sombras Las tiramos Un poco más Hacia arriba Pero No mucho Miren que Si exageramos Podemos ver Que también fue tomada Con un teléfono Así que No queremos Dañar la imagen Así que Por ahí Estaría bien Veamos Resultado De antes Y el después Yo aumentaría Un poquito De contraste Quizás Un poquito De exposición Un poquito Más contraste Quizás Le bajaría Un poquito A los negros Y listo Por mi lado Ya puede Quedar ahí No más En lo que es Tratamiento básico Y me voy Directamente acá Ya saben Temperatura Claro Podría hacerlo Si quiero tirar Hacerlo Como más azul O más cálido Pero Ya les dije Que yo No en persona Prefiero irme Directamente A lo que es Mezcla Y aquí Ya viene La magia En rojo Pienso que No habrá Tanto cambio Y entonces Lo dejo Por ahí No va Me voy A las naranjas Exagerando Siempre Para ver Que zonas Y como vemos La piel Entonces Busquemos Un color De piel Agradable Vamos A los amarillos Y aquí Ya cambié El color Del fondo Del atardecer Como vemos Antes estaba Amarillo Y ahora Está un poco Más naranja Y todavía Puedo seguirlo Mejorando Con lo que es La saturación Así que le subiré Un poco No al extrema Porque se va A pixeler También al fondo Y la luminancia De igual manera La voy a Bajar No mucho Porque se daña La imagen Pero si Un valor Aceptable Por ahí Podemos ver Quizás Un poco El antes Y el después Notamos Que si se está Como pixeleando La imagen Así que Tratemos De no Afectar Demasiado Los colores Aquí si tenemos Áreas verdes Entonces Esto no Podría yo O ponerlo Más verdes Pero estoy Afectando Acá De 50 Que tengo Aquí Puntos Verdes Entonces Esto Más bien Lo voy a Bajar Y ya No tengo Ese problema La saturación Puedo Bajar O subir Creo que Por ahí Estaría Bien Y la luminancia Ve que Está afectando También Lo que es La montaña Entonces La dejo Un valor Donde Sea Poco Perceptible Podría Dejarlo Ahí Hecho Y recuerden El último Paso Viñeteo Le bajamos Un poco Y veamos El antes Y el después Tenemos Otra foto Aquí También Podemos Hacer El mismo Procedimiento Dejado 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 Creo que tengo la última foto porque ya el tiempo se está yendo demasiado allá Pero creo que ya están entendiendo el procedimiento que al menos yo hago Claro que es un procedimiento básico Cuando necesito que la foto quede un poco más profesional O quede con unos colores aún más bonitos Yo prefiero hacerlo desde la computadora Porque obviamente me ofrece muchas más opciones y un mejor manejo A veces es un poquito complicado hacerlo desde el teléfono, con el dedito Ahí de repente se me mueve algo Entonces para esta foto yo podría ir acá Este triangulito y mejorar un poco el enfoque Y me voy acá, mejoro un poco el contraste Y vemos el antes, vemos el después Podemos cortarla Vamos a los colores Con esto puedo manipular los colores efectivamente de su blusa Así que yo puedo dejárselos ahí un poco más rosadito De lo que estaba Tampoco debemos exagerar o pasarnos con la vestimenta Lo que debemos resaltar es la modelo en sí su rostro Más no su ropa A menos que hagamos una fotografía efectivamente de ropa En sí me está como molestando estos de aquí Podría corregirlo de otra manera Pero creo que esta vez me voy a ir por simplemente bajar las autoraciones Y trabajar en blanco y negro En otras palabras, si la foto no tiene arreglo O si eres feo Hazla blanco y negro Como por ejemplo yo Que esa foto, según yo cuando la tomé Estaba bonito Pero luego no me gustó Pero, ¡tarán! La magia del blanco y negro Entonces tenemos la foto ahí Lo que haré es elevar aún más el contraste al tope Tu barco solamente con la corrección básica aquí Para generar algo de dramatismo Nos vamos al viñeteo Bajamos un poco Y tenemos el antes Tenemos el antes Entonces con el viñeteo parece que Debo subirle aquí un poco más Aquí Ajá Ahí Y podría quedar ahí Y yo creo que voy a dejarla hasta ahí Por ahora Lo que quería mostrar es que No necesitas ser un experto Para ser un gran artista ¿Por qué editar en modo manual? Cuando estás en este campo A veces es un poco más satisfactorio O te sientes bien contigo mismo Cuando en lugar de ir a una aplicación y decirle Fueye Tomaste clic Y hazme todo el trabajo En lugar de eso Tener la satisfacción de decir Yo hice esta obra de arte Entonces cuando un fotógrafo O alguien que te edite una foto Haga un trabajo muy bonito No le pongas un filtro encima No sabes cuánto tiempo se llevó ese amigo Editando tu foto para que se vea muy hermosa Valora el trabajo de esa persona Ya ves que puedes conseguir muy bonitas fotos Y estoy seguro de que todas estas que edité Fueron tomadas desde un teléfono Así que no tienes la excusa de decir No tengo una cámara profesional No puedo hacer unas buenas fotos Los teléfonos de la actualidad tienen muy buenas cámaras Claro que al momento de hacer zoom O como nos dimos cuenta Al exagerar de un color Se notaban a dañar la foto Y se pixeleaba Obviamente eso no va a pasar Si lo hubieses tomado con una cámara Es verdad En esa parte la cámara fotográfica te conviene Porque te entrega pixeles reales Y no te dañaría la foto al momento de procesarla Pero estoy seguro de que tu intención de aprender a editar fotos No es para competir con grandes masas Sino simplemente Tener una estética diferente De la fotografía que haces con tu teléfono Así que Haz la prueba Ahora me gustaría que edites tus propias fotos Y me las hagas saber qué tal te quedaron Si las subes a Instagram Etiquétame Si las subes a Facebook Etiquétame Yo podré verla Puede que haya un siguiente video De seguir editando fotos tuyas Y puede que incluya las fotos que tu editaste Como ejemplo de que si se puede Mil disculpas a mis amigos Que a quienes no alcancé a editar las fotos Porque realmente Este video se estaba tornando un poco más largo Imagínense Sin editarlo También me iba a tomar demasiado tiempo Y ya se nos acabó el tiempo Nos vemos el próximo programa Para que te enseñe más Pero ahora que saben cómo hacerlo De una manera básica Estoy seguro que es una herramienta Muy útil Como para despegar Lo que les enseñé hoy No son conocimientos profesionales Simplemente Me instruyo Leo Y practico Los espero en un próximo video Háganme saber Si quieren una segunda parte De editando tus fotos Nos vemos Adiós